¡Vamos! Así mismo vemos como el señor Payocuba está visitando la localidad de los hermanos indígenas quienes podríamos decir son los primeros paraguayos en esta comunidad Estaríamos visitando una casa para registrar y para ver cómo estarían viviendo los buigas con sus animales Está atado Este es el líder que todos estamos buscando, ¿no? Uno que sepa las necesidades de todos, sin distinciones El cual pueda hacer la diferencia ¿Vamos? ¿Nos vemos? Cómo está ¿Pues aparpar? ¡¿Reventa y cuatro! ¡¿No a倒ando a prenderlo en la caja? ¡Ah, claro! ¿Cuáles son las que se encuentran ¿Puedo ir a traerlos? ¡Tero manera de esterlos! ¡¿A la suerte de se encuentran en la caja?! ¡Vamos a traerlos! 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 ¡Suscríbetes! 25 familias en 57 hectáreas 25 familias en 50 hectáreas en 50 hectáreas 25 familias y en el saco los ARP tienen una vaca por hectáreas 50 vacas en 50 hectáreas 25 familias 125 estero de las 50 hectáreas una del 30% estero y otro 30% ita o sea que prácticamente 50 familias vivan ambos 25 familias en 20 hectáreas prácticamente así mismo como sabemos que donde hay esteros no podemos no se pueden hacer plantaciones el suelo no es estable o mejor dicho el suelo no es el mejor esta sería la comunidad educativa el suelo no es larga ya se va a mi charla apavier a mi charla al mi charla el proyecto extranjero ぁ el ministerio o el ministro ¿Quién sabe cuánto cuesta? Se va a morir el lunes, muy interesante todo esto, si, si hay algo que vos quieras decir, alguna cosa debe ser, bueno, muy bien, el silencio habla, él actúa, él no habla, él actúa, ¿cómo que vos decís, Luterano, Jaló Luterano? Accionista, promesero, proyectista, promesero, accionista, actúa, operativo, muy bien, muchas gracias, entonces vamos a pasar ya? Sí, gracias por todo, estuvo muy lindo el encuentro, y estamos profundizando todos los tiempos. Sí, gracias. Ahí estamos, como se hace. Estamos viendo. 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 Ah, no. Ah, no. Oh, no. Ah, no. Ah, no. ¡Pero por el piso tiene que ser para ver qué es! ¡No, en el piso! ¡Ahí, ahí está, ahí ya un poco! ¡Muy bien, muy lindo! ¡Ahí, Ermen jaque, Ermen! ¡Jaque, Ermen! ¡Jaque, Ermen! ¡El doctor Ermen intentamos termina ser! No sonido. Ay, ya se cayó el brazo de Mallaca. Ay, dañame. Ya lo compré. Ay, mira. Último. Estilo olímpico, estilo olímpico. Ay, dañame. Compartir con una comunidad indígena. Este día es lunes. Chau, chau, chau. Fue un día muy maravilloso. Un día muy interesante. Aprendimos mucho los bailes típicos. Y bueno, esta es la clase de personas que estamos buscando para asociarnos, unificarnos sin distinciones. El líder que no se maneja por caudillos. Que sería eso que no se maneja por enviados, por mensajeros. Que él mismo en persona hace sus cosas. Payo, con tu propio guardaespaldas ahora se cambia, ma. ¿Cómo, ma? ¿Se cambia, ma? Sí. ¿Qué? ¿Dónde está el escadito de ahí, ma? Ja, ja. hermosa comunidad como verán en tan en tan poco espacio se ingenian para salir adelante gracias a todos los que están viendo en vivo señor Bayo Cubas agradecido con ustedes por siempre estar ahí por seguir por hacer la gran diferencia y apoyar esto esto que nos conviene a todos por supuesto y a las personas que están en el exterior por los cuales siempre apoyan desde la lejanía de sus hogares realmente no son sus hogares, acá en Paraguay es volveremos y volveremos a ser mejores también en Paraguay gracias si finalizamos este video gracias a todos gracias a todos gracias a todos